Bien, pues buenos días, estamos aquí en Neoki, aquí en la entrada, en el acceso sur del sitio de la Universidad Municipal con la señora Annaluz Tarango de García, Presidenta del DIJ Municipal. Señora, se está arrancando con la colecta del Teletón. Buenos días, sí, en este momento estamos haciendo el arranque del, lo que es el goteo Teletón y bueno, un año más nos unimos a ellos para, pues, para juntar recursos, para ayudar a esto, a esta obra, a esta labor tan buena que es como el Teletón, entonces el DIJ está participando en ello. Señora, en este caso, pues el municipio de Neoki, la gente de Neoki se caracteriza por ser trabajadora y operativa, en este caso, cuando se trata de ayudar a los demás. Así es, así es, ya usted lo vio ahorita, hicimos el arranque, inmediatamente toda la gente se detuvo para darnos su cooperación. Yo invito a todas las personas que nos apoyen porque, aún así, cuando demos un peso, dos pesos, diez, quince, lo que sea, pero si entre todos hacemos esto, yo creo que lo vamos a lograr y se va a llegar a la meta. ¿Señora, se estará, se continuará, por lo que continúa el día con esta colecta? Sí, claro que sí, estaremos durante todos estos días y de aquí al siete de diciembre, que es cuando nos toca a nosotros reportar lo que ya hayamos colectado y aprovecho la oportunidad para agradecer a los directores de las escuelas que nos aceptaron el bote para ayudarnos porque, en realidad, a nosotros nos llegaron doce botes. Entonces, agradezco a todos los directores por toda la ayuda y el apoyo que nos dan. A ver si nos pueden mostrar un botecito de los que andan haciendo la colecta, ¿verdad? Sí, claro que sí. A ver, Montelo, sí, al otro lado. Ah, sí, al revés. Bueno, ¿y cuánto se espera juntar aquí en el municipio? El año pasado no tiene el DAXO. No tengo cifras ahorita en este momento, pero yo espero llenar los doce botes que nos hicieron entrega. Así mismo, me imagino que participarán estudiantes, ¿verdad?, de aquí del municipio. Sí, así es, como le digo, hicimos llegar los botes a las escuelas de nivel superior y nivel medio superior para que nos estén apoyando en eso. Ok, muchas gracias, señora. Gracias a usted.